Atención, terremoto político, tiemblan los zurdos caviares. La lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori anunció y confirmó la candidatura de su padre Alberto Fujimori para las elecciones presidenciales 2026. Bien, escuchemos el anuncio oficial de Keiko Fujimori y la entrevista al abogado de Alberto Fujimori que brinda más detalles de esta noticia bomba. Alberto Fujimori será candidato presidencial en las elecciones del 2026. Así lo ha confirmado Keiko Fujimori a través de sus redes sociales al señalar que la decisión se tomó tras haber conversado con su padre. Recordemos que el exmandatario fue indultado el 6 de diciembre del 2023 tras permanecer 16 años en prisión y luego meses después se afilió al partido Fuerza Popular. La defensa de Alberto Fujimori, ¿qué opina al respecto? Estamos con el doctor Elio Riera, abogado del expresidente. Doctor Riera, bienvenido. Muchas gracias. En principio, por favor, le pido su opinión como un hombre de leyes, porque ¿qué tipo de democracia interna es esta en la que hija, padre conversan y aparentemente en un acto, entre comillas, democrático, toman esa decisión? Bueno, yo considero, bueno, son muchas opiniones, pero yo difiero respetuosamente de lo comentaba por usted. El partido Fuerza Popular como tal tiene una estructura orgánica y en esta estructura, lógicamente, está la lideresa, la señora Keiko Fujimori y, lógicamente, dentro de las facultades y prerrogativas que se ostenta es la posibilidad de manera democrática decidir qué persona podría postular o acceder a una postulación representando, en este caso, un partido. Entonces, se anula la democracia interna que tanto se pregona en los partidos políticos, ¿no? Yo no diría eso. Yo diría eso en la medida que hiciste alguna persona que intentó, tal vez, cuestionar o presentar una postulación. Pero, por el contrario, yo aprecio más bien que el fujimurismo como tal está unido y evidencia en la candidatura del señor Alberto Fujimori, el señor expresidente, respaldado en este momento por la señora Keiko Fujimori, una unión, una oportunidad para que el pueblo pueda decir. ¿Qué tipo de mensaje se está dando? Porque desde el 2017 se habló de una enfermedad incurable, degenerativa, una enfermedad terminal. Y, lógicamente, lo que estamos viendo en las últimas semanas, sobre todo la afiliación de Alberto Fujimori a Fuerza Popular y ahora la confirmación de que él será el candidato presidencial, decía, al menos tomo las palabras del doctor Ernesto Blume, expresidente del TC, es una incongruencia. Bueno, lógicamente, yo respeto el pronunciamiento del doctor Blume como tal. En algunos aspectos puedo coincidir, en otros respetuosamente diferir. En el caso en concreto, yo tengo que sostener que en el indulto humanitario no se hizo referencia a una enfermedad meramente terminal, sino al estado de salud del señor expresidente. Y el estado de salud... Incluso, cómo no recordar, era el único medio que nos acompañaba cuando el señor expresidente no llegaba a la clínica Centenario, llegábamos a la clínica de ATE, perdón, a la salud de ATE. Entonces, que está acreditado al estado de salud, se encuentra degenerativo, sí, que es estable, es muy importante señalar que es estable. Pero hacer referencia a que se habría utilizado esta figura para postular de ninguna manera. Siguió el trámite regular, aprobado por el Tribunal Constitucional y respaldado finalmente por las leyes peruanas. Igual, un indulto humanitario no borra una sentencia, ¿no? Una sentencia firme. Es correcto. Está imposibilitado, por lo tanto. Yo difiero porque... A ver, vamos a ver. El indulto como tal, si bien no elimina la pena, da por cumplida la misma. Entonces, la ley que hace mención... ¿Dá por cumplida? Claro que sí. ¿O coloca una excepción para lo que queda, lo que resta de pena? No, los efectos de la pena como tal ya están cumplidos. Por eso es que el señor expresidente no está... en este momento recluido en Barbadillo. Lo que sucede aquí es lo siguiente. La ley que hace referencia con respecto a la limitación de cualquier funcionario, ¿de qué año es? 2017, lo dijo muy bien, de manera prolija tu equipo periodístico. ¿En qué año el señor expresidente fue sentenciado? 2007, confirmado 2009. ¿Se aplica una ley de forma retroactiva? No, salvo en materia penal y en materia laboral. Por tal motivo, la única ley que en realidad podría limitar es la propia Constitución. ¿Qué dice la Constitución? Adulto mayor de 35 años como tal y peruano de nacimiento. El señor expresidente se encuentra habilitado. Un indulto en estas condiciones para usted entonces habilita y lo pone en el sentido de insertado en la política para muchos de una manera fraudulenta. Insisto, porque estamos hablando de unas condiciones donde él ni siquiera ha pagado una reparación civil, donde no ha pedido un perdón público. Y ahora lo vemos con pretensiones de volver a la presidencia. ¿Bajo esas condiciones? Yo respeto mucho el pensamiento de las personas que no se encuentran de acuerdo. Pero también tengo que hacer mención que existen muchas personas que están de acuerdo con esta postulación o que el señor expresidente se encuentre bien. A manera de ejemplo, aquella oportunidad cuando acudimos a Yoke Plaza como tal fue para hacer un trámite regular de una línea de pospago. Y el señor expresidente estuvo cerca de una hora u hora y media tomándose fotos con personas que mostraron afectos de cariño. Sí, pero lo que ocurra en el terreno de una foto, de un mensaje de TikTok, de redes sociales, no se puede contraponer contra lo que dice la justicia, ¿no? Es que la justicia yo considero... Directa. La justicia como tal ya se pronunció. Ya sabemos que hay simpatías y antipatías en todos los ámbitos. Y como tal, si hay antipatías, que evidentemente critica como tal la posibilidad de que el señor expresidente postule, también tenemos que hacer eco a las personas que están de acuerdo con que el señor expresidente postule. Entonces, ¿qué mejor oportunidad la de ahora? Porque finalmente como tal consideramos que el señor expresidente tiene habilitada la posibilidad de hacerlo. ¿Qué mejor posibilidad que los peruanos puedan decidir? Yo sobre ese tema tengo zanjado al punto. Si las personas tenemos derecho a optar por uno u otro candidato, es mucho mejor. ¿Qué mejor saludo a la democracia? Lo que pasa es que un hombre de leyes, insisto, hemos entrevistado aquí a muchos, pero tomo referencia porque lo hemos tenido hace menos de una hora, ¿no? El doctor Blumen nuevamente insiste, que no se puede tomar esto como una cuestión cerrada. Un indulto no es un perdón. Yo comprendo mucho y respeto mucho a quién no va a reconocer la trayectoria del doctor Blumen. Y aquí también en esta mesa estaba sentado con el doctor Carlos Rivera cuando se hizo referencia que íbamos a perder Pati Vilca y ganamos. O en algunos casos también cuando colegas vinculados también a él le hacían referencia que el señor expresidente no iba a salir por el tema del indulto. Aquí hemos cuestionado en esta mesa que el indulto no se iba a dar y se dio. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Bueno, van a haber juristas como tal que van a estar de acuerdo, juristas que tal vez no, pero ¿quién podría decidir finalmente? El jurado ante un eventual cuestionamiento. Por el momento que tenemos, un saludo democrático que inspira que todas las personas fujimuristas o no tengan la posibilidad de decidir. Y eso es lo más importante. ¿Ustedes creen que la presidencia del jurado nacional de elecciones no va a desestimar esta candidatura? ¿Que nace muerta quizás? Yo considero de que no habría sustento, no veo jurídicamente posibilidad alguna de que una ley pueda aplicarse de forma retroactiva directamente contra el señor expresidente como tal y estando el señor expresidente ya habilitado, priorizando su salud, que es lo más importante en este momento, confío en que será una excelente oportunidad para que los peruanos podamos decidir. Priorizando su salud, ¿dóse le ha dicho? ¿Por qué el señor presidente con más de 80 años con una enfermedad degenerativa, que va avanzando, que es progresivo, no se aboca a su salud o se dedica a descansar dentro de los términos que se había pedido también ese indulto humanitario? Porque quiere servir a los peruanos. Lo dejo en un mensaje aquí en Canal N como tal. Dieron la primicia con respecto a ese mensaje que dio. Quiere servir a los peruanos. Quiere cumplir ese sueño anhelado como profesional, como político de hacerlo. Y lo comprendo totalmente. Soy abogado penalista. Y no me veo dejar de ejercer mi carrera. Me apasiona como tal. Entiendo que usted también, al ser periodista y comunica ahora, vamos a llegar seguramente a 70 y 80 años y vamos a seguir hasta donde podamos. Porque finalmente es nuestra vocación. Y yo aprecio en el señor expresidente el deseo de contribuir con los peruanos. ¿Qué mejor mensaje? ¿Por qué no empieza cumpliendo con las leyes y pagando una reparación civil que se le impuso? Porque la propia defensa, que es en este caso mi persona, cuestionó los procesos por los cuales el señor expresidente ha sido sentenciado y nos encontramos a la espera de los pronunciamientos respectivos en las vías constitucionales. Yo considero que el señor expresidente, a manera de ejemplo, Barrizantes de la Cantuta como tal, fue injustamente sentenciado. Porque fue aplicada una teoría inmediata. No existió ningún elemento de convicción. Y esperamos finalmente tener la posibilidad en el caso en concreto, en el TC, de ganarlo. Así como fue en el caso de Gorriti Dyer. También. A ver, puntualmente. ¿Gorriti Dyer señalaron que hubo trato cruel? No. El fiscal Pablo Sánchez también dijo eso. Tampoco. Pero la sentencia fue más allá. Secuestro, contrato cruel. 25 años. Entonces, evidentemente, existen muchas posibilidades de ganarlo y lo vamos a ganar. ¿Cuándo se va a resolver esa? Estimo que en uno o dos meses como tal. ¿En uno o dos meses se tiene entonces que definir qué? ¿Si paga o si corresponde a pagar? No, la justicia tiene que definir los pedidos que hemos planteado nosotros como inmunidades como tal. Entendemos la carga progresal, es entendible, pero estimo que el plazo debería ser entre uno o dos meses para que se fije la audiencia respectiva y podamos decidir como tal ello. Entonces, si el TC dice el señor tiene que cumplir con la ley y pagar, tendría que pagar, ¿no? Antes de pretender postular a la presidencia. No me veo en ese escenario porque considero que vamos a ganar. Como tal, ese punto es clave. Si no ha sido en ningún momento imputado por un delito de lesa humanidad como tal, ¿por qué va a ser sentenciado? Por otro lado, Gorriti Dyer, si no fue, ¿qué manera el señor presidente tuvo de erigir finalmente secuestro con la modalidad de trato cruel al señor Gorriti Dyer? Si ni siquiera ellos mismos lo dijeron, ni el fiscal lo dijo. Evidentemente fue una sentencia que yo considero está equivocada y la vamos a ganar. Mucho se asume esta presentación pública de Alberto Fujimori como candidato de Fuerza Popular en medio de un contexto de juicio que tiene su hija como un acto de distracción o aprovechamiento también del escenario. No, yo rechazo categóricamente ello porque el caso Cocteles como tal, yo considero que verdaderamente no existe un asilo jurídico para sostener que se pueda plantearle la teoría de lavado de activos. ¿Cuál es el delito fuente? Me parece el mismo fiscal aquí se anunció y dijo aquí, van a llegar los funcionarios del banco para indicar que se ha sacado dinero, vamos, dinero de un banco. No, yo estoy hablando, ¿cuál es el delito fuente? Porque narcotráfico, trata de personas y además, más que ello, la defensa que se encuentra a cargo de la doctora Yulena Loza lo ha manejado de manera prolija. Bueno, eso está por desestimarse, ¿no? Y recibe a evaluarse. Empieza la parte de alegatos y mañana la defensa de qué cofocatoria. Pero vea usted, la doctora Yulena Loza ha ganado dos incidentes muy importantes. Solicitaron prisión preventiva infuncionales graves y fundados elementos de convicción. Los ha ganado, totalmente. ¿Qué se espera en un juicio donde finalmente esta carpeta sea devuelta más de diez veces? Evidentemente se va a perder. Más allá del tema a fondo, le hablo del aprovechamiento político. No, de ninguna manera. No se necesita, es innecesario como tal. Ese caso se va a perder como tal y es innecesario. Por eso es que confío finalmente que el día de mañana invito finalmente a una comunidad jurídica que pueda revisar. Va a ser una oportunidad muy valiosa para escuchar abogados con vasta experiencia, trayectoria de muchos años para demostrar que efectivamente no existen abogados activos. Cuando se habla de la vitalidad de un candidato político, se requiere fuerza, hacer trabajo de campaña, no avanzan las redes, se requiere recorrer el país, se requiere una serie de dinámicas que usted cree que el señor Fujimori está en posibilidades de cumplir. Sí, estoy convencido que se lo hará con los cuidados respectivos, con el apoyo de la señora Keiko Fujimori, de sus hijos. Como tal, si es un objetivo político y les corresponderá a ellos presentarlo y desarrollarlo de la mejor manera, estoy seguro que lo van a hacer. Pero en una audiencia lo vemos como un ventilador de soporte. En una campaña... Yo no le restaría, en verdad, el ventilador como tal es de uso alternado, ya no frecuente, la salud ha mejorado. ¿Y quién va a negar el hecho que recuperar la libertad te ha ayudado? Definitivamente es lo que ha sucedido. Pero el objetivo político ahora representado por el señor expresidente y asumiendo como tal la fuerza de la señora Keiko Fujimori evidentemente es serio, concreto y seguro que se va a dar de la mejor manera. Muy bien. Vamos a ver qué opinan los diversos expertos en la materia porque el debate constitucional está abierto. Sí, pues, es verdad. Esto no se ha cerrado. Y sí parece bastante prebaturo, de hecho, los anuncios que ya se están haciendo. ¿Usted habló hace poco con el señor Fujimori? ¿Lo ve frecuentemente? Tengo el honor de trabajar con el señor expresidente desde el año 2019 de manera constante y permanente. Sí, estuve con él hace dos días. Ya sabía él de esta novedad, ¿no? Porque finalmente hoy se ha confirmado. Se encuentra mejor de salud. Discutimos ayer algunos alcances del caso Pativilca donde está todo yendo de manera muy bien. Y bueno, con muchos ánimos de recuperar la salud y continuar como tal. De ganar el caso. El mensaje fue siempre este. Demostremos que podemos ganar y lo vamos a hacer. Y estoy seguro que lo vamos a hacer en el caso Pativilca. ¿Qué dice Kenji Fujimori? Ha conversado con él le costó incluso la expulsión del Congreso de la República, ¿no? Después del indulto a Fujimori sale PPK de la presidencia, se le encuentran estos audios donde habría este acuerdo y le cuesta también, ¿no? La curul de congresista a Kenji Fujimori. ¿Ha conversado con él sobre este panorama? No, propiamente... Bueno, he conversado con él de otros temas. Yo veo en Kenji Fujimori un joven empresario muy abocado a los rubros que se está dedicando. Un ejemplo de un joven que desea seguir adelante y lo está haciendo. Y con respecto a esos audios, ya finalmente la sentencia demostró que los audios no sirven para condenar en este caso a Kenji Fujimori. No fue una imputación recíproca. Es decir, por más que el señor Kenji no estaba en ese lugar, tenía que conocer porque había dos congresistas que estaban tocando ese tema. Vamos, no es algo concreto, justo. Estoy seguro que en su oportunidad tendrá que debatirse como tal. Bueno, comentando sobre la situación de Alberto Fujimori, hoy se ha confirmado por parte de Keiko Fujimori y su hija que va a ser el candidato presidencial para el 2026 por parte de Fuerza Popular. Bien, finalmente, ¿qué opinan ustedes de esta noticia bomba del anuncio oficial de la candidatura presidencial 2026 de Alberto Fujimori que ha causado polémica y terror en los zurdos caviares y comunistas que han salido a criticar este anuncio de la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori? Coméntame, dale un me gusta al video y suscríbete a este canal Informa Perú Noticias Adiós 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 Adiós